Una historia se puede basar en otra historia de la vida real Y ese es el caso de la serie de coma Una serie que es entretenida Pero para la historia en la que me basé Es mucho más perturbadora que la historia de la serie de coma Se recomienda discreción Bien, todo comenzó cuando una chica de nombre Daniela Bueno, una niña de 5 años Hubo una amiga imaginaria Debido a que su madre era una fumadora y alcohólica En esto se basó para el personaje de Darks El cual era su amiga imaginaria Con ella estaba todo su tiempo Y muy pocas veces le llegaba a platicar a su mamá Y así pasaron los años Y poco a poco La madre de Daniela Le comenzó a ir prestando más atención Ahora ya no la descuidaba Y ahora ya era la persona con la que Daniela quería estar más Lo cual hizo que poco a poco se comenzara a alejar de Darks Hasta un punto en que la habría dejado de ver Entonces pasaron los años Y Daniela ya tenía 16 años Y aquí fue cuando comenzó todo el problema Debido a que ella un día simplemente se dejó dormida El problema fue que su sueño duró 24 horas Su madre no sabía qué hacer Y creía que tal vez ella estaba muerta El problema fue que al día siguiente Daniela partió con normalidad No sabía lo que había pasado El problema fue que en ese momento Comenzó a ver a Darks Casi a donde iba Cada lugar a donde iba Lo cual Poco a poco la comenzó a asustar Y se lo platicó a su mamá Le dijo Oye mamá ¿La recuerdas a esa amiga imaginaria que tenía? Darks Oh hija Si la recuerdo Que tiene Ya han pasado muchos años eso Entonces Daniela Le dijo Que le estaba volviendo a ver Su madre No sabía por qué estaba eso Pero creyó que Tal vez Era por sentimiento O por algo No creía que era algo más Y entonces Así comenzaron a pasar los días Y entonces Cada vez Darks Hacía más presente A Daniela Hasta que entonces Siguen pasando los días Y su mamá Después de que Daniela Lleguó a un campamento Desde la preparatoria Su madre Quedó embarazada Lo cual hizo mucha alegría a Daniela Debido a que ella siempre había querido tener una hermanita Y entonces Lo que pasa Fue que Un día Después de que su hermanita Ya habría nacido Teniendo tan solo un día de nacida De repente De repente Vio que Dark la iba a matar Entonces Se puso enfrente de ella Para evitarlo Y Entonces En ese momento Alguien tocó la puerta Daniela fue a tener Y cuando regresó Esta vez Ya no estaba Su hermana Ya no la veía Por ningún lado Y de repente Tan solo Vio una criatura Con orejas de gato Y cola Se le hacía horrible Le daba mucho miedo Y entonces Comprendió Por qué Darks La quería matar Y entonces La dejó matarla Debido A que también La había lastimado El problema Fue después de que La haya matado Con su guadaña Como Daniela decía Escuchó gritando A su madre Diciendo Que dónde estaba Su hermana En ese momento Parece que Daniela reaccionó De alguna manera Y No supo Qué contestarle Debido a que Ella tampoco La veía Por ningún lado Hasta que Entonces Solamente En una esquina De la cocina Se Se la Vieron Ya Estaba muerta Tenía Un cuchillo Clavado En el cuello Daniela No entendía Qué había pasado Si se supone Que habían matado A la criatura No a su hermana Se puso Muy triste Aunque Le dijo A su madre Con mucho miedo Debido a lo que Le podría pasar Su madre No entendía Por qué Le decía Eso No sabía Si Daniela Se sentía culpable Por algo Pero Se le Estaba comentando Cada vez Cada vez Más Raro Eso Luego De eso Hubo Un punto Como Unas semanas Después Su Madre Una vez Se había vuelto Borracho A la casa Lo cual Ya No pasaba Antes Entonces Daniela Se asustó Muchísimo Entonces Un día Su madre Que Estaba Al lado De la habitación De Daniela Comienza a escuchar Gritos Que Daniela Estaba gritando Que ella la dejara En paz Que por su culpa Había muerto Su hermana Y que además Ya no era Su amiga Que ella ya no era Nadie para ella Que ella quise estar Sola Que ella ya era Lo suficientemente Grande Para tener amigos Reales Y no amigos Imaginarios Y cuando yo fue Daniela Estaba gritando A la nada Aunque decía Un nombre El nombre De Darks El mismo nombre De su amiga Imaginaria La madre Ya todo eso Se le comenzó A ser muy raro Entonces Un día Que su Hija No Fue a la escuela Ella decidió Quedarse en su casa Sin decirle nada Para ver Que pasaba Porque ella comenzaba A sospechar De que Tal vez su hija Tuviera algún problema Mental Entonces cuando se quedó Habría Comenzado A ver Como es que Simplemente Comenzaba A gritar Y había por partes Por minutos Nunca horas Que Ella se quedaba Tranquila O que De repente Estaba hablando Con esa tal Darks De una manera Más normal Aunque No había Nada que Sobresalir ahí Lo raro Era que Prácticamente Ella Nunca Salía casi De su cuarto Todo en eso Entonces Su madre Con esto Confirmó Que tal vez Si tuviera Problemas mentales Entonces La decidió Mandar a un hospital Psiquiátrico Confiando en que Ahí se iba a poder Curar Debido A que tal vez Incluso Eso era lo que Le estaba afectando A sus calificaciones Debido a que Esa era la razón Por la que Había el acampamento Había estado Casi a punto De reprobar el año Y Cuando Fue Al hospital Psiquiátrico Daniela No dejaba De hablar Con Darx De hecho Ahora Prácticamente Se pasaba Todo el día Hablando con ella Ya Ella Ya tenía Una Cuidadora Una enfermera Se llamaba Luz Era Güera Y Tenía Unos Lindos Ojos Morados La enfermera Me hizo que Realmente Esos eran Pupilantes Se veía que Le gustaba mucho Como se le veían Y que Ya casi Todo el mundo Lo sabía Y Ella Tenía una Hermana Gemela Llamada Laila Laila Era todo lo Contrarnos Era Una muy Mala Persona Despreciable Diría Daniela Ella Dijeron Daniela Serias De repente Se llegaba A tomar En el Trabajo Y Además Trataba Muy Mal A Daniela La Trataba Como Si fuera Un animal Una persona Que No mereciera Vivir A Daniela Se le hacía Muy mal Eso En cambio Luz Era una Persona Llena de Bondad Parecía Hasta un Ángel Era Algen Muy Bonita Realmente Y Daniela Le fascinaba Estar Todo el Tiempo Con Ella Hasta Que Entonces Hubo Un Momento En Que La Doctora Luz La Fue Visita Y Daniela Comenzó A Hablarle Como Si Estuviera En Otro Lugar Le Estaba Diciendo Que Donde Estaba Y Que Estaba Pasando Y Que Quienes Eran Ellas Aunque Solamente Estuviera Luz Y Ya Luz No Estaba Entendiendo Nada Le Comenzó A decir Que Estaba En Hospital Psiquiátrico Y Que Era Su Doctora Con La Que Se Llevaba Muy Bien Y Entonces Daniela Simplemente Comenzó A decir Puedes Cosas Incendido Como Que Si Estaba En El Cielo Si Es Que Había Muerto Luz No Estaba Entendiendo Pero Decidió Pensó Decidió Pensar Que Tal Vez Era Un Juego De Daniela A Vez Lo Hacía Con Ella Se Ponía A Jugar De Repente Con Algunos Juguetes Que Traía Luz O Alimentaba Historias Por Eso Es Que Para Luz Era Muy Entretenido Estar Con Ella Se Pasaba Horas Allá Adentro Con Ella Entonces Cree Que Tal Vez Hace Eso Entonces Decidió Decirle Que No Que Era Un Ángel Para Seguir El Juego Creyendo En Que Tal Vez Era Una Representación Luego De Eso Así Pasaron Los Días Y Cada Vez Daniela Iba Contando Más Historias A Luz Acerca De Eso Le Decía Cosas Sobre Laila Y Cosas Sobre Ella Resulta Que En Su Historia Estaba Tratando De Recuper El Cuerpo De Daniela Debido Que Lo Había Tomado La Historia Luz De La Entretenida Entonces Hubo Un Momento En El Que Ella Comenzó A Meterse Incluso En El Mundo De Daniela En Su Mundo De Fantasías Comenzando A Decirle Que Para Recuperarlo Había Una Esfera Mágica Que Tiene El Poder Demoníaco Lo Suficientemente Fuerte Para Matarla Daniela Le Gustaba Mucho Eso Entonces Se Comenzaron A Llevar Cada Vez Mejor Hasta Que Entonces Hubo Un Momento En El Que De Repente Daniela Comenzó Hacer Cosas Sobre Laila Que Ella Era Un Ángel Muy Malo Y Todo Eso Lu Sabía Que Laila No Era La Mejor Persona Y Lo Entendía Perfectamente Bien Ella Que Había Sido Su Hermana No Había Tantado Tampoco De Llegó El Que Daniela Se Curo Fue Después De Que Daniela Le Haya Platicado Que Estaban Otra Vez En El Mundo Humano Y Que Ya Necesitaban A Daniela Matar A Darks El Problema Fue Que Hubo Un Día En El Que Luz No Pudo Oír La Habían Asignado A Otro A Otra Paciente Ya No Iba Estar Más Con Daniela Daniela Tomó Eso Como Una Representación De Que Darks La Había Matado Ya Se Sintió Muy Mal Pero Luego De Eso Simplemente Se Recuperó Mágicamente Es Como Si hubiera Currido Un Milagro Decía Su Mamá Pero No Era Nada De Eso Nadie Entendía Como Era Posible Que De Un Día Para El Otro Se Habría Currado Muchos Decían Que Tal Vez Había Sido Porque Luz Le Hacía Mucho Daño Diciendo Que Tal Vez Como Ella Le Seguía La Corriente Y Todo Eso Danila Se Estaba Metiendo Cada Vez Más En Su Mundo De Fantasías Y Haciendo Que Le Fuera Imposible Volver A Salir A La Realidad Y Que Al Ya Haber Se ido Danila Habría Recuperado Y Vuelto La Realidad Y Este Es Que Solamente Fue A Su Casa Y En Estos Momentos Comenzó A Sacar Increíbles Notas Tenía Una Increíble Capacidad Mental Realmente Su Más Supo Todas Las Historias Debido A Que Daniela Tenía Varios Diarios En Donde Iba Escribiendo De Cada Una De Sus Aventuras En Donde Relataba Cómo Fue Que Dars Cambió De Cuerpo Con Ella Cómo Fue Que Luz Ayudó Que Murió Debido A Darks Y Que No Creía Que Estaba Haciendo Un Trato De Cuerpo Con Ella Esto La Madre Se Hizo Muy Raro Debido A Que Se Supone Que Tenía Se Había Recuperado Porque Aún Ponía Cosas Acerca Sobre Darks Entonces Ella Simplemente De repente Cuando su Hija Dormía Agarraba El diario Más Reciente Y Lo Comenzaba A Ver Para Ver Si Es Que Ya Ponía Cosas Más Normales Pero No Ahora Decía Que Cada Vez Que Un Examen O Tarea O Algo Parecido Ella Dejaba Que Darks Tomara Su Cuerpo Y Que Gracias A Eso Sacaba Esas Buenas Notas Su Madre No Entendía Más Entonces Por Eso Debido A Que Se Supone Que Su Hija Se Había Recuperado Entonces Luego De Eso Decidió Mejor Déjanlo Pasar Debido A Que Puede Que Está Un Poquito Mal Pero Ya No Tanto Mentalmente Entonces Así Pasó Hasta Que En Un Punto De Repente Daniela Comenzó A Vomitar Sangre Y Su Madre Estaba Muy Preocupada Por Ella Ya Que También Porque Ella Notó En Sus Diarios Y Su Actitud Durante Los Primeros Tres Días Pasaba Eso El Problema Fue Que Luego Ella Comenzaba A comer Lo De Antes Tratando De Que No Afectara Nada Trataba De Volver A Salir Con Personas El Problema Era Que Cada vez Que Se Sentía Muy Mal Había Veces En Que Se Dormía Por 10 15 Horas Sin Motivo Algún A pesar De Que Daniela Le Decía De Que Se Sentía Un Poco Mejor Si Trataba De Salir O De Tratar De Hacer Algo De Antes No Podía Y Vomitaba Sangre Su Madre La Decidió Después De Una Semana Llevar Al Médico Y Resulta Que No Tenía Nada La Llevó Con Muchos Médicos Inclusive Particulares Fuera De Estaba Pasando Eso Y Entonces Llegó Un Momento En El Que Ella Decidió Volver A Revisar El Diario De Su Hija Decía Que Dark Se Estaba Quitando Energía Que Todo Era Por Culpa De Dark Que Tal Vez Si Nunca Había Aceptado Ser Su Amiga Tal Vez Nada Les Hubiera Pasado La Madre Se Sentía Muy Mal Ella No Entendía Por Que Estaba Pasando Todo Eso Es Su Hija Si Se Supone Que Ella Ya Era Alguien Llamas Sana Hasta Que Entonces De Repente Cuando Llegó A su Casa La Casa Estaba En Silencio Su Madre Se Asustó De Visto Que Normalmente Daniela Estaba En Su Habitación Pero Hacía Ruido Porque Sorprendentemente Se Escuchaba Susurros Estuviera Hablando Con Alguien Ya No Se Escuchaban Voces Bien Se Escuchaba Un Susurro De Daniela Debido A que Ya Le Custaba Inclusive Mucho Moverse Y Hablar En Esos Momentos Prácticamente Ella Solamente Hacía Muy Poca Tarea Y Ya Su Madre Era la Que Iba A la Escuela Y Pedía Los Ejercicios Debido A que No Quería Que Su Hija Dejara La Preparatoria Porque Eso Le Iba A A A A A A Muchisimo Aunque También Ella Estaba Considerando Que La Dejara Hasta Que Se Recuperara Debido A Que Que Se Esforzara Mentalmente Cuando Estaba Pasando Todo Eso Podría Es Una De Las Peores Opciones Entonces Se Asustó Mucho Y Fue A Su Habitación Y Ahí Solamente La Encontró Muerta Resulta Que Se Había Suicidado Clavándose Un Cuchillo En El Cuello Había Muerto Por Eso Su Madre Se Puso A Llorar No Entendía Por Qué Lo Había Hecho Está Bien Que Estaba Todo Eso Mal Pero Ella Se Sentía Muy Mal El Problema Fue Que Ella No Entendía O O Sea Ella No Sabía Dónde Había Sacado Ese Cuchillo Pensaba Que Tal M Alguien Habría Podido Asesinar Debido A Que Todos Los Cuchillos Que Tenían En El Cance Estaban En El Lugar Y No Había Ningún Cuchillo Que Faltara Y Daniel Nunca Tenía Ningún Cuchillo Entonces Decidió Que Se Dice Una Autopsia Y Ahí Resulta Que Su Cerebro Tenía Un Tumor Un Tumor Negro Que Había Comido Todo Su Cerebro Por Lo Que Había Muerto De Eso Había Muerto Por Un Derrame Cerebral Y Entonces La Madre No Entendía Entonces No Había Muerto Por El Cuchillo No Entendía Por Qué Entonces Había Clavar Un Cuchillo Entonces Decidió Que Tal Vez Tal Vez Y Solo Tal Vez Dark Era Real Que Ya No La Podía Ver Y Que Su Hija No Estaba Mal Mentalmente Y Que Si Tal Vez Hubiera Lo Hubiera Apoyado De Esa Niña Nada Eso Hubiera Pasado La Madre Se Sintió Muy Culpable Entonces Va Su Habitación Y Leyó El Diario Era La Última Página En Donde Decía Que Ya No Se Podía Casi Ni Mover Que Apenas Estaba Escribiendo Eso Y Que Dark Le Había Dado Un Tiempo Para Que Escribiera Eso Debido A Que La Iba A Matar Decía Que Técnicamente La Iba A Matar Con Su Guadaña La Que Ya Había Escrito Antes Entonces Iba Morir Por Eso Ella Ya No Se Sentía Tan Mal Sabiendo Que Por Fin Iba Poder Descansar De Toda Esa Tortura Y Ahí Acababa Pero A La Última Hoja Ella Vio Una Letra Que No Era De Su Hija En Donde Tan Solo Estaba Escrito Muy Pocas Palabras En En Donde Tan Solo Estaba Escrito La Palabra No Es Esquizofrenia Soy Yo Darks Esa Letra No Podía Ser La De Su Hija Nunca Escribiría Así Además De Que Esa Oja Estaba Manchada Con Sangre La Madre Se Asustó Mucho Y En Manchada Le Iba Poder Salvar De Ese Destino Y Su Madre Se Se Sintió Muy Culpable Al Punto De Que No Algún Tomás Y Se Terminó Suicidando Entonces Esos Diarios Se Quedaron Guardados En El Ático De La Casa Luego Cuando Yo Me Mudé A La Casa De Esa Familia En El Ático Me Di Cuenta De Que Había Un Total De 15 Diarios Cada Uno Relataba Varias Cosas Por Ejemplo El Primero Cuando Conoció Dorks El Segundo Algo Más Normal Como Un Día Normal El Tercero Donde Había Visitado A Una De Sus Amigas Para Que Pudiera Hacer Que Dorks Ya La Dejara Aunque También Había Diarios Mucho Más Largos De De Echzo El 15 Fue El Que Menos Tuvo Entonces Me Di Cuenta Que Esa Historia Podía Transformarse En Una Serie Claro Quitando De Varias Cosas Y Esta Vez Agregándole El Trato Que Hizo Con Darks Haciendo Para Tratar De Que La Madre Se Quitara Su Culpa Haciendo Que En Esta Historia La Madre No Haya Tenido Culpa De Eso Haciendo Que La Representación De Lucida En Inglés Sea Lo Que Daniela Estaba Diciendo A La Enfermera Todo Lo Que Había Escrito En Ese Diario Y Claro La Historia De Darks Es Asimilmente Yo Debido A que No Había Nada Escrito De Eso Yo Fui Quien Inventó Todo Lo Demás La Apariencia Y Todo Realmente Casi Cada Diario Fue Adaptado A Un Capítulo Aunque Claro Había Cosas Que Eran De Relleno O Que No Iban A Servir De Nada O Que Se Podían Resumir Mucho Más Fácilmente En Diálogos Entonces Se Comenzaron Er Quitando Hasta Aquí Tan Solo Quedaron Diez Minutos Y Varias Partes En Donde Se Veían Los Diálogos De Su Mi Hija Y Todo Eso Simplemente Lo Inventé Yo También Debido A que Nada De Eso Se Podía Escribir Y Decidí Hacer Que Ese Humor Fuera La Parte De Darks Y Que En vez Morir Por Estumor Haya Muerto Gracias A Darks Con Su Cuando La Asfixio Prácticamente Dudaban De Si Podía Que La Había Sitado Con Su Guadaña O Que La Habría No Pero Mejor Preferí Que La Habría Asfixiado Y Entonces Fue Así Como Me Basé En Historia De Coma Una Historia Que Es Mucho Más Perturbadora Que En La Que Pasé Para Hacerla Un Un ¡Gracias!